Como lugar de rodillas y en la boca. ¿Qué es la Sagrada Comunión? La comunión es Jesús mismo recibido sustancialmente en nosotros, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, bajo las apariencias sacramentales del pan, para transformarnos en sí, comunicándonos su santidad primero, y después su felicidad y su gloria. Por la Sagrada Comunión Jesucristo nace, crece y se desarrolla en nosotros. Todo su deseo es que le recibamos, y le recibamos a menudo. Si conociéramos los dones y las virtudes que nos trae la comunión, desearíamos recibirla todos los días. Una comunión basta para hacer santo a uno en un instante. Pero es preciso comulgar bien, con una debida preparación y acción de gracias. ¿Por qué debemos comulgar? Debemos comulgar porque la Sagrada Comunión acrecienta nuestra unión con Cristo y con Su Iglesia, sembrando en nosotros la semilla de la inmortalidad. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo recitaré en el último día. Debemos comulgar porque la Sagrada Comunión conserva y renueva la vida de la gracia, recibida en el bautismo y la confirmación. Debemos comulgar porque la Sagrada Comunión nos hace crecer en el amor al prójimo. Debemos comulgar porque la Sagrada Comunión nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales para el futuro. ¿Qué condiciones pide la Iglesia para comulgar bien? Para comulgar bien, hemos de estar en gracia de Dios, sin conciencia de pecado mortal y habiendo recibido el sacramento de la confesión recientemente. La comunión es un don, no un derecho. Siempre somos indignos. Por eso hemos de confesar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuando por alguna razón permanente de pecado o de pecado ocasional no podemos acercarnos a la comunión, lo mejor es hacer una comunión espiritual. Quien se acerca a la Sagrada Comunión en estado de pecado comete un sacrilegio. Para comulgar bien, hemos de guardar el ayuno eucarístico, no comer ni beber nada excepto agua como mínimo una hora antes de comulgar. Este ayuno ha de servirnos para avivar en nosotros el deseo de recibir a Jesús sacramentado. Para comulgar bien, hemos de saber a quién recibimos, pues en la Sagrada Hostia está real, verdadera y sustancialmente nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo debemos comulgar? En la boca y de rodillas. Comulgar en la boca y de rodillas es la mejor forma de expresar la adoración y el respeto al cuerpo de Cristo. En el Evangelio hay muchísimos ejemplos de cómo las gentes que se acercaban a Jesús se ponían de a rodillas en señal de adoración. Recibiendo a Jesús sacramentado de rodillas y en la boca, se manifiesta que en la Eucaristía está Dios mismo, el único al que el hombre debe adoración. Ponerse de rodillas ante Dios no nos humilla, sino que nos ensalza como criaturas suyas. Comulgar de rodillas y en la boca, nos ayuda a comprender la grandeza de este sacramento y el respeto que le es debido. Comulgar en la boca y de rodillas nos recuerda que Dios es el que nos alimenta y nos da su cuerpo y su sangre como niños que son alimentados por su madre. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La imagen del pelícano ilustra esta verdad de una forma elocuente. Comulgar en la boca y de rodillas nos asegura mejor que ningún fragmento, por pequeño que sea, se pierda, así como cualquier irreverencia o profanación. Las razones higiénicas para no comulgar de este modo tienen poco fundamento ante el hecho de recibir a Jesús, médico y salvación de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Las razones utilitaristas y prácticas de agilidad y rapidez en la distribución de la comunión no son válidas para el acto más sublime que el hombre puede realizar en esta tierra, recibir a Dios y unirse con él. Este acto ha de hacerse con la mayor solemnidad y decoro. Es importante saber que ningún papa nunca, ni concilio alguno, ha querido y promovido la comunión en la mano como la forma mejor posible de comulgar, sino como un indulto ante un abuso generalizado. ¿Cómo hemos de acercarnos a la sagrada comunión? Lo enseña San Pedro Julián Eymar. Id a la sagrada mesa con las manos juntas, los ojos bajos, el andar grave y modesto. Poneos de rodillas con el corazón penetrado del sentimiento de gozo y felicidad. Al comulgar, tened la cabeza derecha y quieta, los ojos bajos. Abrid modestamente la boca, sacad la lengua sobre el labio inferior y tenedla inmóvil hasta que el sacerdote haya puesto en ella la sagrada forma. Guardadla un momento si queréis sobre la lengua para que Jesús, santidad y verdad, la purifique y santifique. Introducidla luego en vuestro pecho y ponedla sobre el trono de vuestro corazón. Adoradla en silencio y comenzad la acción de gracias. Querido hermano, si te ha gustado esta meditación sobre cómo hemos de comulgar, compártela con tus familiares y amigos. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Ave María purísima, sin pecado concebida. Gracias. 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 Gracias.